Vamos ahora con otro programa justamente que no está funcionando, Acércate Rocío, ¿no? Este programa que hace imagen televisión y que conduce y produce Rocío Sánchez Azuara, pues ahora sí que me falló el vidente aquí, me falló lo vidente, ya ven que Alexito Vidente les dice cosas bien acertadas, aquí me falló, yo lo voy a reconocer, yo no soy como Moni, yo sí les voy a reconocer que aquí me falló, porque yo juraba que en sus primeros programas iba a llegar a un millón de espectadores, que la iba a romper, pero resultó que no, ahora vaya, yo no me esperaba que me trajeran el mismo formato de hace 25 años, ¿no? O sea, ahora sí que el problema fue el traer un formato que ya la gente tampoco quiere tanto, ¿no? Estos formatos obsoletos que están llenos la televisión mexicana y que es un formato que siento yo que ya está muy perdido, ya la gente tampoco se cree las cosas porque además no te vas a creer cosas que son mentira y el rating pues ha ido bajando, ¿no? Ahorita yo tengo aquí ratings de ayer y tiene alrededor de 300 mil y tantas, baja la audiencia de que le deja de primera mano, que le deja muy caliente al público, lo baja, de hecho yo lo vi desde el primer día en YouTube, en YouTube también hay mucha gente conectada viendo el programa en vivo de primera mano y cuando llega Rocío baja como 1500 personas se van, entonces ahí también es un termómetro de que la gente se va por algo y yo creo que tiene que ver esto, tiene que ver un formato verdaderamente viejo y este programa pues tampoco le vemos mucho futuro. Ni con Carla Sofía ahí peleándose con medio mundo. Hoy viste lo que dijo Carla Sofía, ¿no? Que los casos son falsos. Y que además no la supieron tratar, eso también es importante, lo venimos diciendo desde hace como muchos meses que tienen que preparar a la gente que está a cuadro para saber cómo hablarle a una mujer trans como lo es Carla Sofía. Es que le dijeron un trans, ¿no? Ajá. De por sí que Carla Sofía es de mecha corta. Sí, es de mecha corta, es de mecha corta, pero es que también yo creo que te haces de mecha corta cuando son tantos comentarios, o sea, ahí por ejemplo le dijeron eso, luego en intrusos le dijeron que no la entendían, y luego, o sea, entonces todas estas cosas, cuando también llega un momento en el que estás hasta la fregada, ¿no? Yo creo, de tanto ataque, de tanta discriminación. Pero Carla Sofía debe entender que es algo nuevo, ¿no? Para la mayoría de la gente y más de generaciones, no Rocío, Rocío es relativamente nueva, pero por ejemplo, Origen, si es una generación muy, muy avanzada. Ay, Dios, eso se quedó. Comparado con Rocío, ¿no? Pero pues sí es una generación muy avanzada, que se va a hacer muchísimos años, entonces. Pues es para ellos es más difícil entender, entonces Carla Sofía tiene que entender que se está enfrentando a un mundo y que si no va, este, porque Rocío le dijo, pues entonces enséñales, ilústralas. Ah, pues que ahí sí difiero, ahí difiero. Creo que Carla Sofía no tiene por qué venir a educarnos a nadie, te educa solito. Pero si estás en un programa de televisión y te están atacando y están usando términos que no te, que no son los que Carla Sofía cree, entonces que diga cuáles son los que para ella son los correctos. ¿En qué mejor que en un medio donde lo está viendo todo mundo? Un medio abierto más claro. Ahora, yo creo que también ahí querían generar polémica, ¿no? Y a lo mejor les dieron línea, le dieron línea, a lo mejor ellos sabían dónde detonarle a Carla Sofía y no dudo que a los actores que estaban ahí, porque son actores, les dijeran, vas a decirle así, pues para, para, por prenderle la mecha. O le dijeron, Carla Sofía, Sofía, enójate como siempre y aquí encantados de la vida, ¿no? No creo, no creo, creo que más bien es que a ellos les dijeron que ahí esa señora se iba a enojar. Mira, Carla Sofía siempre llega con la, con la espada desenvainada, a donde vaya, siempre hay lío. Pues sí. ¿No? A mí me cae re bien, me cae bien, perdón. Me cae bien, pero sí, sí me desespera que se enoje tanto, en lugar de buscar el lado, ¿no? Divertido de las cosas. Claro, bueno, ¿quién más? ¿Qué dice la gente? Dice Carla Sofía es grosera, dice Rosy Martínez, en YouTube. Se supone que antes de entrevistar a tu invitado debes informarte, dice Bonnie González. Ok, pues sí. Pues sí, pero imagínate aprenderte todos los, todos los términos en un, en un ratito para, pues, de algo totalmente nuevo, por ejemplo, para Rosy o para Origel o para quien sea. Claro, ¿no? Pues sí. Que nos preguntan de qué pienso de Fernando Noriega. Más adelante vamos a hablar, por supuesto, de la llegada de Fernando Noriega a telenovela.